Lali Espósito trató de burro a Flavio Azaro y fue durísima. El periodista estuvo en el ojo de la tormenta tras dar la noticia de un ataque a un bar de la comunidad LGBT y comenzar a ironizar al respecto de la inclusión en dicho establecimiento, siendo consideradas sus palabras retrógradas y machistas por parte del colectivo y numerosos usuarios de las redes sociales. ¿Pero qué significa un café GLGTBQ? Yo ya no puedo ir con él. No, 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 no. LGBTIQ+, plus por el más, porque abarca todas las comunidades. Ah, yo le decía más, no plus. ¿Pero qué es Palin, NTCC? ¿Qué es todo eso? No, está bien, está bien. Más, plus es lo mismo. Lo que importa es que abarca todas las... Yo puedo ir. Sí, sí, sí. Sí, obviamente podés ir, pero quiero decir que soy... Eso quería saber. Es un café inclusivo. Exactamente, es inclusivo. ¿Pero que hay cafés que no? ¿Qué es eso gay? ¿No podés entrar? Ponele. Unidad, pero vos podés entrar y tomar un café también. Yo puedo entrar, ponele. A mí que me gustan las mujeres, me puedo ir. Sí, sí, sí. Tranquilo, me podés. Para redondear, digamos... Gracias por dejarme. ¿A vos, Caro, te gustan los hombres o las mujeres? Los hombres, pero... ¿Pero por qué dudaste? Es una pregunta muy fácil. Porque me descoloca, estoy hablando de un policial, de un ataque, con un almohadón, incendiado. Pero te pregunté algo muy fácil, ¿no? Claro, pero Flavio ya vio que lo del almohadón no pasó mayores. Ya vi que no pasó mucho. Que no flotó ni nada. Si hubiese haber un herido, por ahí me pongo. Y le hecho llegó hasta la propia Lali Espósito, quien publicó un fuerte tuit alusivo, sin nombrar al conductor de Crónica HD. En el tuit que difundió a través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante escribió lo siguiente. Un pibe que piensa y se expresa de esa manera. Burro, incapaz, desagradable e ignorante. ¿Qué hace ocupando un espacio en el mundo de la comunicación? Que piense como quiera. Me cago en él y en los que son como él. Pero por lo menos que no esté en TV. Por su parte, Azaro había compartido un sugerente tuit vinculado a las palabras de Lali Espósito. En donde escribió lo siguiente. Me encanta porque son inclusivos pero te dicen, ojalá te echen de la televisión, no puedo creer como pensás. Son ellos los fachos. En la gran mayoría de los casos, actúan y se expresan idéntico a lo que dicen aborrecer. Son resentidos. Por su parte, Azaro recientemente salió a brindar nuevas declaraciones, pidiendo disculpas por sus palabras. Yo internamente sé que no tengo mala leche y todo eso, pero la gente ¿por qué lo tiene que saber? La gente ¿por qué tiene que de verdad saber lo que uno siente cuando se expresa? Si lo que está haciendo es expresarse de manera poco empática y desubicada. Lo que le llega a la gente es eso. Entonces, en este caso me parecía que tenía que hacer un comentario. Bueno, claro, por supuesto que te doy lugar para que digas lo que quieras. Si te sentiste incomodada no era mi intención. Pero bueno, lo quiero tratar en vivo. No hablé con vos en privado ni nada. Y me parece que es un tema del cual tengo que aprender muchísimo. Así que te agradezco porque vos al aire intentaste salvarme de esa situación. Y yo, quizás porque no entendía lo que estaba hablando, seguí como un pelotudo. Así que te agradezco por haberme intentado salvar. Yo directamente apunté a la pileta sin agua. Yo directamente apunté a la pileta sin agua.